Cuando hay miedo, en medio de las pisadas, de medito como se mueve Cuando hay miedo, se va a bailar, se a mí me hace una cosa Cuando hay miedo, se va a bailar, se a mí me hace una cosa De la vez, se va a bailar, se a mí me hace una cosa